Que un coche no es un juguete es algo obvio, pero algunas personas no lo ven así y ponen en peligro al resto. Esto es lo que sucedió cuando una persona probaba un Ferrari F430 en una carretera. Los hechos tuvieron lugar en Maranello, en Italia. Si hubiera chocado la velocidad que circulaba habría sido una auténtica tragedia, pero ellos echarán unas risas sin palabras.